¿Qué es la situación de la Argentina y la del mundo? Y hay muchísimos cambios. Este es un entorno que todavía no ha encontrado, a lo mejor una configuración que uno pueda pensar definitiva y muy positiva. Así que hay muchas amenazas dando vuelta. ¿Cuál es la actualidad de la Argentina en este contexto? La Argentina venía navegando bien la situación, con un crecimiento importante, que no se percibiera mucho, hasta el primer trimestre. Y después cambió de una manera contundente. En parte por la sequía, eso ya lo sabíamos, y los números que estamos viendo hoy reflejan básicamente la sequía. Pero más allá de la sequía, lo que tuvimos fue una corrida cambiaria y una corrida contra los activos argentinos, bonos y acciones. Muy fuerte, yo diría devastadora. Ha generado un problema muy grande de confianza. Y ese crecimiento que hasta el primer trimestre era del 3,6%, bastante importante, hoy es ya una recesión. No la hemos medido bien, no sabemos qué profundidad va a tener, pero ya sabemos claramente que esa expansión terminó, que empieza un nuevo ciclo con una recesión que se va a prolongar mínimo dos o tres trimestres. O sea que la expectativa de que la Argentina vuelva a crecer queda postergada para el 2019 y dependerá de que se solucionen muchos de los problemas que van a salir a la luz en estos meses. Esto que el gobierno le gusta llamar turbulencia cambiaria o tormenta, últimamente se escucha mucho tormenta. ¿Ha pasado? Por lo menos en lo cambiario, pregunto. ¿Ha pasado? Esto es como el clima, digamos. Ha pasado, va a llover, llovió, digamos. Vamos, todavía uno ve en nubarrones un cielo que no se ha despejado y por ende decir que ha pasado es quizá más una expresión de deseos que una expresión cabal, digamos. Yo creo que todavía la climatología es adversa, hay que dejar que el tiempo transcurra, hay que tomar algunas decisiones y estas decisiones tienen también tiempo hasta producir sus efectos. O sea que ahora estamos en una calma que vino después de la tempestad, pero no sabemos qué es lo que viene después, si otro episodio de tempestad, que uno no lo puede excluir, o si finalmente de a poco esto va a ir estabilizándose. El gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, argumenta el gobierno, que para no caer en una gran crisis como las que ya hemos vivido en otros momentos de la República. Eso sí creo que es cierto. ¿Es así? Sí, digamos, estábamos en esa tempestad, al garete, por decirlo de alguna manera, el fondo provee un muelle. Ese muelle tiene condiciones, claro. Y esas condiciones exigen, por parte de la Argentina, algunos cambios o llevar adelante. Yo diría en el tema fiscal, que es donde es más importante, el programa no es muy distinto del que venía ejecutando el gobierno, lo que es diferente son los tiempos. Vamos a tener que cumplir metas fiscales que son más exigentes, sobre todo porque hay que alcanzar las metas que Argentina se había dado para plazos más largos, pero va a haber que alcanzarlas, sobre todo el año que viene, que es un año electoral, y lo que está previsto ahí es un esfuerzo fiscal de casi un punto y medio del producto en plena campaña electoral. Eso va a ser una exigencia realmente complicada. Son como dos cosas que van por carriles diferentes, ¿no? Ajustar por un lado y pretender ganar elecciones. Bueno, ahí es donde uno ve el riesgo mayor de colisión, porque son dos fuerzas que van, cada una muy potente, que va a ir ejerciendo presión. No es imposible llevar las dos con éxito, pero esto es fácil decirlo, fácil entender que hay que hacerlo, pero lo difícil es realmente llegar a buen puerto en esas condiciones. Ahora, José, un mes después de firmado el acuerdo con el Fondo Monetario que tiene determinadas metas, por ejemplo, una que es la de inflación, no más de 32%, si no mal recuerdo, se conoció el índice de junio altísimo y hay quienes dicen que con este índice de junio va a ser imposible cumplir con la de 32% al final del año. ¿Usted qué considera? Acá va a tener mucha templanza. Es un momento de adversidad, casi todas las cosas que uno vea van a venir con un signo bastante negativo y esto va a ser así hasta por los 2, 3 meses próximos. Lo que no hay que perder es la cabeza, hay que tener cabeza fría. La Argentina ha tenido dificultades con eso, acuérdense del 2001, cuando uno renuncia a todo, tiramos todo por la borda y después nos enteramos que en el propio 2001 estaban mejorando los precios de los commodities, de las materias primas, o sea que con la perspectiva que da el tiempo no fue la decisión más inteligente la que tomamos. Y acá está claro, vamos a ir a un horizonte más difícil, más complicado, que no se va a salir rápido, que no se va a dejar de un lado simplemente haciendo anuncios, gestos o sacándose fotos, que es otra manera que hemos tenido siempre de tratar de correr los fantasmas sin ejecutar o sin hacer lo que prometemos. Acá va a haber que cumplir y va a haber que hacer un despacho de las promesas que uno hizo. Y los resultados, si son positivos, van a demorar en verse. Probablemente hasta el año que viene. Vamos a ser capaces de hacer esto. Digamos, el elemento, yo diría, el acicate más fuerte para hacerlo es que si uno se suelta de vuelta en este muelle, la tormenta va a reiniciar y las consecuencias van a ser claramente peores a tener que soportar estoicamente esto, tratar de llegar a un buen puerto y si no, renegociar en condiciones razonables, que es lo que pasaría si la meta de inflación termina siendo muy ambiciosa y no se puede cumplir. Así que yo diría que este es un ejercicio más que nada de disciplina. En los dos primeros años de este gobierno nos prestaba el mercado, el mercado nos prestó con una cierta laxitud, pero el mercado tiene un carácter muy cambiante. Por momentos te presta, te toca el timbre a las 3 de la mañana y te ofrece dinero que vos no necesitas y te lo ofrece y después resulta que de buenas a primeras no te presta más, te reclama lo que te prestó, te lo reclama antes de tiempo. Entonces hemos cambiado de ese esquema, ya los mercados hoy no son esquivos, tenemos la financiación del fondo y eso es importante para no tener que ir a un ajuste, digamos, brutal, pero eso significa un sacrificio y el fondo tiene una disciplina donde cada 3 meses va a revisar los números, los va a ver, los va a analizar, va a auditar las cuentas, muchas cosas a las cuales no estábamos acostumbrados y en función de eso va a haber que ir llevando, digamos, el cumplimiento y en los casos que haya desvíos va a haber que explicar por qué, va a haber que corregir algunas políticas probablemente y va a haber que seguir adelante. Si superamos cada trimestre este examen, por decirlo de alguna manera, lo que va a venir de positivo es un desembolso de casi 3.000 millones de dólares que hoy son muy necesarios. Así como están planteadas las cosas, tenemos la libertad de cumplir esto, no cumplirlos, enfadarnos, etc. No tanto este año, porque la meta de este año es la misma meta que tenía el gobierno y el acuerdo si tiene una flexibilidad que le permite al gobierno empalmar con el ritmo que traía de ajuste fiscal, pero el año que viene, como hablábamos, ahí sí hay que dar un salto y en las condiciones donde normalmente relajamos la política fiscal y le damos prioridad a una campaña electoral. Franco, en este contexto, aquel que tiene dinero en que invertir, ya sea adentro o afuera de la Argentina, pero mirando hacia la Argentina, tu charla de hoy va a ser justamente eso, ¿no? La inversión, los riesgos. Exactamente. Difícil decisión, digamos. Sí, es un momento, bueno, un poco por todas las cosas que planteaba José, es un momento complicado, además porque muchos inversores han visto pérdidas importantes en moneda dura, y no me refiero solamente a inversores muy sofisticados, sino tal vez el ciudadano a pie que tiene su plazo fijo y de repente vio cómo el dólar se escapaba y en pocos meses gran parte del poder adquisitivo en esa moneda se licuó, pasó de ser la bicicleta financiera en pocos días a una licuadora que redujo mucho el rendimiento de esas inversiones. Ahora, como siempre, uno cuando invierte dinero tiene que mirar hacia adelante sin descartar lo que ocurrió en el pasado reciente, pero siempre mirando lo que puede venir. Y lo que vemos en el caso de Argentina es que en el marco del programa del fondo hay ciertos activos que ofrecen a los inversores algún resguardo ante el miedo primario que tienen los argentinos, que es el de un 2001, de un cataclismo que de repente le confisque gran parte de sus ahorros. Un corralito, digamos. Claro, corralito, corralón o licuaciones de diversa índole, especialmente para los inversores que son más defensivos. Lo que se vio en muchas personas este tiempo es directamente un comportamiento de mucha precaución, de liquidación de muchas posiciones en activos aún considerados bastante conservadores. Y lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, instrumentos de deuda en el corto plazo, en el marco de un programa vigente con el Fondo Monetario con 60 mil millones de dólares en las reservas, es difícil que en pocos meses se produzca un default. Entonces, cualquier instrumento de deuda, por ejemplo, las famosas letes de vencimiento próximo, es una tasa o es una renta en dólares que de repente no tiene un riesgo exacerbado. Después, por supuesto, todo aquello que madure después de las elecciones, toda aquella inversión cuyo repago vaya a ocurrir con potencialmente un nuevo gobernante, sí, al inversor le generan tremendas dudas. En principio, tal vez se pensaba que una estabilización del peso podía ayudar a traer calma al resto de los activos, bonos. Algo se ve en acciones ahora, pero la realidad es que los bonos argentinos se nota que les cuesta recuperar. Y en ese contexto, nosotros siempre, primero, mirando a ver cuáles son los objetivos, cuáles son tal vez los temores que tenga cada inversor, es un momento quizá para ser conservador, esperar cómo se desarrolla el cumplimiento de las pautas con el Fondo Monetario, que en definitiva es lo que está esperando todo el mercado. Y fundamentalmente, al pequeño ahorrista, tal vez decirle que no es o plazo fijo, que es una inversión que tiene un riesgo cambiario importante, o directamente dólar billete, que es una inversión de volatilidad cero, pero de rendimiento... Casi nulo. Nulo en esa moneda, únicamente para preservar, y en un contexto en el cual no es indiferente el hecho de que la inflación en Estados Unidos también está levantando, quiere decir que el dólar como resguardo de poder de compra, no es, obviamente, levantando significa que tal vez está cerca del 3%, 2 y pico, y no cero como estaba antes, pero bueno, yo me quedo en dólares y de acá a 10 años algo menos de poder de compra voy a tener. Entonces, en ese marco hay algunas alternativas que pueden permitir algún rendimiento, y creo que son aptas para inversores incluso muy conservadores. Y bueno, esa es la situación que vemos en general. Ahora, Franco, vos decías recién, hablabas de inversores sofisticados. Yo te quiero llevar a, para nada sofisticado en todo caso, a lo que nos decían las abuelas, a lo que nos decían nuestros padres, la mejor inversión, nos decían, es el ladrillo. Tenemos algo de dinero, construyamos, porque eso después va, la casa siempre va a valer más, el edificio, el departamento siempre va a valer más, y jamás vamos a perder dinero con eso. ¿Sigue siendo vigente esa frase, esa recomendación, o no? A ver, la inversión inmobiliaria es un mundo en sí mismo, y depende mucho donde sea, pero quizá hay una cuestión que es muy particular, y especialmente cuando uno lo pone a la par de otros activos financieros, lo que tiene la inversión inmobiliaria es que en momentos, por ahí de estrés, los propietarios no salen a vender, todo el mundo sale a publicar su departamento a la venta, y entonces, claro, la gente ve que se cae en el precio de los bonos, que sube el dólar, y dicen, ah, bueno, pero mi departamento en dólares sigue valiendo siempre lo mismo. La realidad es que, y mucho más ahora que hay un mercado inmobiliario que se ha activado en algunos centros humanos en base a crédito, hay ciertas situaciones en las cuales puede ser que los precios en dólares sufran algún estrés. En ese sentido, no escapa a la generalidad de otros activos locales. Lo que sí tiene, obviamente, en comparación con los activos financieros, es la superior protección contra una confiscación o algo por el estilo. En un país que, a lo largo de su historia, ha visto incontables martingalas del sector público para hacerse del ahorro privado, no se ha podido, o no se ha escuchado, que a la gente le hayan confiscado departamentos o casas. Entonces, por eso es que se lo sigue percibiendo como un refugio de valor ante esa situación crítica. Ahora, en cuanto a lo que es el precio del inmueble que nunca va a bajar, bueno, eso es relativo y la realidad es que está atado a los destinos del país. Si la economía argentina, si el país anda bien, se valoriza la tierra y, bueno, si anda mal, la tierra se deprecia. Es lo que ocurre. En otras palabras, por ahí no baja el precio, pero tampoco se lo podés vender a nadie y tenés que bajar el precio para poder venderse a alguien. Claro, el precio es aquel que se negocia. O sea, el precio no es el que se ve en un clasificado o el que uno pretende por su propiedad. Claro. El precio es el que ocurre en negociaciones reales en el mercado. Lo que ocurre en los momentos por ahí de esta incertidumbre es que se congela el mercado. Pero se oyen de parte de los participantes directos en ese mercado de que el que realmente quiere vender quizá tenga que convalidar algún precio en dólares un poco menor al de hace tres o cuatro meses. Gracias, Franco. Y para terminar, José, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie de la Argentina para estos próximos meses donde el gobierno habla de meses fríos y tormentosos cual servicio metrológico nacional? Sí, que hay que pasar el invierno, que es otra vieja frase. En el fondo puede esperar el metrobús que a lo mejor si pasa le mejora la calidad de vida. Tiene que tener mucha paciencia, lamentablemente. y lo mejor que puede esperar es que finalmente esto sea una recesión, un traspié del cual nadie está librado, ninguna economía está librada, pero que sirva no para tirar todo por la borda sino para volver a poner un escalón adelante en una tarea de reconstruir a la Argentina y llevarla, digamos, a una normalidad definida de una manera muy sencilla, misión es una zona de frontera, como los países vecinos que tenemos al lado, donde la inflación como todos sabemos no es un gran problema, la inflación es normalmente de un dígito, pasa en todos los vecinos nuestros, hay otros problemas pero no los nuestros, hay otros números de desequilibrios, hay problemas en todas partes, pero no hay déficit de la magnitud nuestra que es lo que en última instancia nos está metiendo cada tanto en estos torbellinos. O sea que lo mejor que puede pasar en este periodo es que esto sirva para efectivamente limar un poco más los desequilibrios sobre todo fiscal, de cuenta corriente, llevar el tipo de cambio a un nivel más razonable, que haga que el gasto de los argentinos esté un poco más alineado con el ingreso de los argentinos, que el ingreso de los argentinos pueda crecer sobre una base genuina, más inversión, con producción que se pueda colocar en los mercados internacionales y no con dólares conseguidos simplemente en un periodo bueno por inversiones financieras que como hemos visto después se van con mucha rapidez y nos dejan igual o peor que lo que estábamos. Así que lo mejor que se puede esperar es que esto sirva para acomodar la carga un poco mejor y lo que hay que tener es paciencia porque los resultados favorables, si los hay, no los vamos a ver hasta dentro de, yo diría, un año, un poquito menos de un año, pero no los vamos a ver este año. Los brotes verdes se volvieron semillas de vuelta. Es el ciclo de la agricultura natural, ¿no? Costó identificarlos, finalmente vinieron, fueron muy fuertes hasta hace muy poco, eso es algo que a lo mejor no se percibió, creo que hay una discrepancia, una disonancia entre la sensación térmica y la verdadera temperatura. Estábamos mal al principio del año cuando vimos los números, resulta que no estábamos nada mal, la caída que vamos a ver va a ser con respecto a esa situación y la vamos a notar. Y ahora lo que hay que esperar es mantener, como decía, la cabeza fría, entender que esto había que hacerlo en algún momento alguien nos iba a pasar este tipo de factura y vamos a tener que demostrarle a quienes nos prestaban que estábamos en capacidad de repagar esos créditos o esos préstamos y bueno, nos tocó ahora, esto es una especie de examen de estrés en tiempo real y la economía tiene que demostrar que es capaz y la sociedad de rendirlo, de seguir adelante con su agenda política y no por eso hacer un desbarajuste en las políticas económicas y financieras y si esto lo podemos hacer yo diría que será un jalón más, un mojón más en esta intención que tenemos de tener una economía donde la gente quiere tener menos volatilidad, más para vivir sin estar, más tranquilidad. pero hay que pasar esto para llegar ahí.